A través de un comunicado a la opinión pública, la Asociación Campesina del Catatumbo y la Coordinadora Municipal de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana informan a la ciudadanía sobre el levantamiento del bloqueo que se tenía en la vía Ocaña-Cúcuta luego de tres días de haber estado concentrados en esta importante arteria vial en rechazo a los anuncios del proceso de erradicación en esta zona. El campesinado da a conocer las razones. Prevenir la expansión del COVID-19 en el Departamento del Norte de Santander, colaborando así con las medidas de prevención que las autoridades locales y departamentales han decretado ante la emergencia sanitaria nacional. Permitir la libre movilidad para que la población regrese a sus hogares y atienda las medidas sanitarias y de cuarentena decretadas a nivel departamental. Evitar desabastecimiento de alimentos y medicinas en la región. Evitar más impactos negativos a la débil economía de la región.